qué tal por acá de nuevo sin mentiras cancillería escuche bien cancillería china principales bancos internos de los chinos banco central de china se reunieron hace pocos días se reunieron pidieron explicación están poniendo las barbas en remojo los chinos están buscando alternativas de sí el país de las hamburguesas y los europeos van contra ellos como resguardar sus activos como proteger sus divisas como proteger su economía ellos los ya mencionados cancillería banco central y bancos chinos reunidos con bancos extranjeros entre ellos el hsbc allí le preguntaron qué posibilidades hay de sanciones de la protección de los activos porque yo les voy a decir una cosa esta jugada está clarita el país de las hamburguesas va a ir al desacople más temprano que tarde con la economía china y ustedes me dirán bueno es imposible bueno y porque están metiéndole candela taiwán desde hace tiempo eso no es que no se lo pensaron ahorita igualmente con rusia tuvieron bastante tiempo planificando el golpe con los chinos tienen años y le van a tirar ese golpe ustedes anoten lo que les estoy diciendo 1.5 trillones de los verdes están en juego de los activos chinos en el exterior por algo el señor presidente del país del norte hace unas semanas salió y dijo que ellos iban a liderar el nuevo orden mundial y ese orden mundial pasa por el desacople de la economía con china ahorita se ve difícil china es uno de los principales consumidores del mundo pero lo más importante es la principal fábrica del mundo no va a ser sencillo pero ya los gringos les han anunciado el camino le han dicho si usted le sigue por el camino de los rusos ayudando a los rusos si usted sigue creando condiciones para una invasión o para una medida de meterse en taiwán iremos por usted le han dicho y lo han amenazado los gringos tienen esa canción desde hace tiempo y esta reunión que los chicos chinos según final sean times no lo estoy inventando lo saca final sean times y esta reunión es clave porque los chinos están sondeando por si acaso a washington se le vuela una pinza y va con sanciones miren lo que está pasando solamente en la economía mundial les voy a decir otra cosa una vez que los amiguitos de la casa blanca vayan a por los chinos ya el juego quedaría ya suficientemente separado ya hacen se materiales materializarían dos bloques el bloque chino ruso hindú brick y otros países y el bloque de las hamburguesas y los europeos usted verá a qué bloque usted se va a agarrar pero eso está cantado eso está cantado y los chinos están haciendo ejercicios de hipótesis porque hay mucha plata de por medio hay muchos intereses de por medio cómo defender sus activos en caso de las sanciones por eso es que los chinos le han aguantado tanta tanta varilla al país del norte con taiwán pero los chinos están viendo que los rusos estuvieron aguantando la varilla durante más de ocho años e igualmente cayeron y ellos más temprano que tarde se van a ver obligados a ir a por taiwán y ahí es donde los amiguitos del norte tienen todo preparado por eso las provocaciones por eso la venta de armamentos por eso el envío de diputados para allá por eso una serie de cosas que ya ustedes la conocen así que esto se pone interesante se pone interesante pero si les digo a los amiguitos del norte y a los amiguitos europeos hay que darle un parado porque el mundo no puede seguir a expensas de ellos y de sus sanciones amenazas presiones y chantajes dejamos el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora manden sus consideraciones muchas gracias será hasta la próxima